Tengo que olvidarte de tanto amarte ¿Por qué? ¿Por qué Dios mío? Este amor es prohibido Que no sufra el corazón Que no llore en esos ojos Porque en esta vida todo tiene solución ¡Eleling Mandilla! Tengo que olvidarte de tanto quererte Porque nuestro amor es amor prohibido Juramos querernos, prometimos amarnos Pero el destino ahora nos separa Pero el destino ahora nos separa Tristezas yo siento aquí en mi pecho Solo tus recuerdos quedarán conmigo A la hora de despedirnos de tus ojos Dios mío Brotaron unas lágrimas ¿Por qué no nos veremos? Brotaron unas lágrimas ¿Por qué no nos veremos? Cuesta trabajo decirlo Pero debe ser así Tengo que olvidarte Porque nuestro amor es prohibido Tristezas yo siento aquí en mi pecho Solo tus recuerdos Solo tus recuerdos quedarán conmigo A la hora de despedirnos de tus ojos Dios mío Brotaron unas lágrimas ¿Por qué no nos veremos? ¿Por qué no nos veremos? Brotaron unas lágrimas ¿Por qué no nos veremos? ¡Ahora sí! Amor ajeno, ya no, ya no Amor prohibido Eso eres tú Por más que sangre de mi corazón Volver contigo Eso jamás ¡Otra vez! Amor ajeno, ya no, ya no Amor prohibido Eso eres tú Por más que sangre de mi corazón Volver contigo Eso jamás Mucha gente sabe Y a las pruebas se han remitido Que lo prohibido ¡Están listos! ¿Sí o no, chicas? ¡Sí! Ñam, ñam, ñam ¡Provecho! ¡Y las manos arriba solteritas! ¡Sí! 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 Ahí están los amores prohibidos bailando Disimuladito, disimuladito ¡Decostadito, decostadito! ¡Pues a poquito apegadito! ¡Koapoquito, apegadito! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Baila, baila, Amiga Mandilla! Y la gente bonita de Ciudad de Dios ¡Pacazmayo! ¡Chiclayo! ¡Nos vamos a Cajamarca! ¡Mucha maestrita! ¡Con la dulce voz del folclor! ¡Evelin Mantilla! ¡Qué tal, calivado! ¡Así! ¡Muavedito, cinturita! ¡Caderita chiquita bonita! ¡Así! ¡Oh!